a ver va de nuevo había visto antes pero tiene el micrófono muteado y la indecisión a qué me refiero con la indecisión imagina que había puesto un título de la indecisión algo espero me refiero a que bueno esto lo cuento desde mi perspectiva personal porque me pasó mucho demasiado y digo me pudo haber pasado a mí entonces le puede pasar a bastante más personas mil 15 mil no sé cuánta gente le va a pasar esto entonces quiero como quiero proponer algo pero primero que es esta la indecisión es tarde está mejor uno con esta un nuestro y esta no tampoco es plan no sabes el chiste no está mal que estés cambiando de arma pero que dures así por toda tu existencia y sin quedarte con una arma en específico te va a comer va a perjudicar bien machindidas no vos es que mejoró con todas tus mejoras con todas pero mejoras menos de lo que puede mejorar con una sola luego lo cañón no son las armas ni las pistolas ni los accesorios son las frutas porque cuestan no son baratas bueno algunas entonces la cosa es déjame cambiar fruta uno déjame cambio y luego te cambias y piensas que te vas a quedar con alguna pero no nunca te quedas con una en específico porque no te gusta ninguna fruta y te empiezas a cambiar y nunca te puedes decidir por meñar una fruta hacerla tu principal y mejorar con esa fruta y es algo que me pasó estuvo bien machín lo que a mí me pasó fue que tuve la soul la paula shadow la control la control otra vez la dog la ice la light la buda la buda otra vez y la buda otra vez la portal y creo que ya espero que ya y todo eso es como en dos semanas y creo que saben a qué me refiero entonces lo que yo propongo está en base a cosas que he escuchado antes que creo que el ser humano cuando quiere algo y pasan tres días y lo sigue creando es porque realmente lo quiere es algo creo que es científico pero tampoco voy a hacerme acá hay que sabe todo no porque no tengo idea lo que les propongo es usen una fruta no importa si se cambian el estilo de peleas por lo pronto solo con la fruta una semana entera y si pasan los 7 16 no no me gustó pues la cambian y se ponen otra por 7 y es y así pero no estarse cambiando y cambiando más que por la indecisión y todo eso es porque pierden muchos recursos el dinero las ventas que tienen del inventario y todo eso no se comen y ya no 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 no